Por su parte, el alcalde Teciuteco, Toño Vázquez, agradeció al Comunador del Estado, Rafael Moreno Valle, el apoyo para que este proyecto fuera una realidad, ya que lo que se solicitó en un principio fueron dos carreras que a la postre se convirtieron en seis. En un proyecto, hace dos años, era una ilusión. Un proyecto que iniciamos con una oferta de campaña, es decir, quiero que se traigan dos carreras del área de salud como medicina y fisioterapia. Gracias al apoyo de nuestro gobernador, el doctor Rafael Moreno Valle, que me cruza la colaboración de este proyecto y me dio una instrucción para que también lo viera con nuestro retorno, el maestro Alfonso Sparsa, y con la contribución a la luz. Me dijo, presidente, vamos a hacer un proyecto para presentárselo al señor gobernador. Quiero decirles, ese proyecto y esa ilusión de dos carreras, hoy se ha convertido en seis carreras y una de prología. Que pueda necesitar, se da oportunidad a los jóvenes para que puedan estudiar. Yo como presidente municipal, estoy contento, estoy feliz de necesitar, que podamos ofertar estas carreras del área de salud, que a nivel nacional tiene la mayor demanda. Y quiero decirles hoy, que aprovechen esta oportunidad que pueda ser esa. Mi agradecimiento y mi reconocimiento, señor gobernador, y a todo el equipo de la UAP que ha participado por nuestro rector de nuestra máxima casa de estudios. Saludo al delegado general de la SEP, su presencia, y así mismo a todo el personal de la UAP. Y esperamos, esperamos que hoy son los recientos, que aunque en un futuro sean alrededor de cuatro mil jóvenes. Y así mismo, agradezco al señor gobernador y a nuestro rector la formación de 46 millones de pesos en este proyecto. Y así mismo, señor gobernador, señor rector, quiero decirles que este gobierno municipal está dispuesto, si después de un análisis y un estudio consideran que sea viable, que ponemos dos hectáreas más como gobierno municipal, para que este proyecto se pueda hacer una unidad deportiva. Muchas gracias, muchas gracias.